Sería la responsabilidad individual, pues cualquiera podría decir, no, todo el mundo entró a ese computador, ¿yo qué voy a saber? Claro, lo entiendo, doctora Munera, pero hay unos protocolos que desarrollan quienes trabajan en seguridad y en tecnología informática cuando hay un proceso de salida, o al menos eso pasa en varias entidades, si es que reciben el aparato, lo verifican con una contraseña distinta y verifican que esté funcionando de forma adecuada. La pregunta es, ¿a usted la acompañó alguien de la División de Informática de la Presidencia para el proceso de recibimiento de esos computadores? No, no, yo solo hago un recibo visual, y vuelvo y le repito, lo envío a XSistemas. Mire, ¿hay sospechas de qué tipo detrás de esto? ¿De que querían borrar información? ¿De que querían que no se conocía la información? ¿O podría haber más bien una intención de hurto de partes de computadores? Pues eso es lo que no sabemos, y yo prefiero no especular. Yo he sido muy respetuosa de una cosa que en Colombia se ha perdido mucho, y es que usted es inocente hasta que le demuestren lo contrario, ¿cierto? Yo he sido respetuosa de eso, entonces, yo hoy no puedo decir que fueron ellos quienes se llevaron el disco duro y la memoria RAM, no tengo las pruebas para eso. No, mal haría en culpar hoy a Pedro, a Juan o a María, porque creo que no es correcto. Creo que ya empezó el trabajo administrativo y que él podría terminar inclusive pues en una denuncia que hiciera el DAPRE ante la Fiscalía si esto fuera necesario. Pero yo prefiero no especular. ¿Estos son computadores portátiles? Sí, señor. Estos dos asesores de Sandra Ortiz, Ricardo Castiblanco y Diana Carolina Durán, ¿podían llevárselos a la casa o solamente los pueden usar en la casa de Nariño? Pues yo creo que lo pueden llevar a su casa. Mucha gente trabaja desde casa. Sí. Sobre este caso, doctora Múnera, ¿el DAPRE le ha confirmado si entablará o no una denuncia ante la Fiscalía? Están en el estudio de eso. En este momento están en el proceso administrativo de llamarlos, de citarlos, etc. En ese proceso están. La definición de si se hace una denuncia o no todavía no me ha sido comunicada. ¿Por qué pasaron seis días? Esta es la última pregunta, doctora Múnera. ¿Por qué pasaron seis días entre el momento en el que la División de Informática de la Presidencia reporta o conoce la pérdida de estos elementos y el reporte en su oficina? Esto, usted nos dice, lo primero fue el 10 de julio y usted se entera apenas el martes de esta semana. Sí, eso es un error de mi equipo. Yo tengo que reconocerlo y en eso pues no voy a inventarme cosas que no hay para inventar. Eso es un error de mi equipo de trabajo con el cual ya hablé, porque este tipo de comunicaciones tienen que llevarme de manera inmediata. El proceso de comunicación dentro del DAPRE, pues hay un equipo que recibe todas las comunicaciones y las deriva a cada uno de los responsables de esa comunicación. Esto se me derivó a mí solamente el día martes y vuelvo y le repito, es un error de mi equipo que se haya demorado tanto esa información en llegar. Doctora Munera, usted encontró alguna irregularidad o algún elemento llamativo en la gestión de la Alta Consejería para las Regiones cuando hizo el empalme, cuando empezó el desempeño en su labor? No, las dificultades normales, yo empecé a recibir pues como toda la información, hubo momentos en que les dije necesito la información completa, las personas pues que me estaban entregando, pero nada que fuera, digámoslo así, sospechoso, no. Y al señor Ricardo ni siquiera lo conocí, porque cuando yo llego a empezar en Palme, el señor Ricardo ya había renunciado. O sea, yo hablé con cada uno de los asesores, conversé con ellos uno por uno, cuáles son sus funciones, qué es lo que usted tiene para entregarme, etcétera, etcétera. Cuando llegó el turno del señor Ricardo, pues me informaron que inmediatamente renunció la doctora Sandra, él también renunció, así que no lo conocí. Sí. El disco duro desaparece del computador que le estaba asignado a Ricardo Castiblanco o a Diana Carolina Durán, doctora Munera? Al señor Ricardo. El disco duro desaparece del computador de Ricardo Castiblanco. Sí. ¿Usted ha tenido contacto con Carlos Ramón González, hoy director de inteligencia, en estos últimos días? No, creo que casi que nunca. Alguna vez lo saludé en diciembre del año pasado, que fui invitada al Consejo de Ministros, pero no, no tengo ninguna relación y lo conozco muy poco realmente. Sí. Hoy, ¿quién cumple las tareas que cumplían antes Ricardo Castiblanco y Diana Carolina Durán en su consejería, doctora Munera? Yo tengo un equipo, en un equipo de asesores. Las tareas concretas que ellos cumplen, una la está cumpliendo David Sánchez y la otra la está cumpliendo Martín Román. David Sánchez y Martín Román. ¿Y ellos tienen relación con congresistas? No, no, no. La persona encargada de las relaciones con el Congreso es otra persona de mi equipo, no es ninguno de ellos dos. ¿Y ellos dos a qué se dedican? David Sánchez es, digamos, quien dirige todo el equipo, todo el equipo base y hace un esfuerzo muy grande, pues, porque la relación con las regiones sea permanente. Y Martín Román está encargado de las sentencias, que era donde estaba Diana Marcela, y está encargado de los PQL. Doctora Munera, muchas gracias, y ojalá se esclarezca pronto esto, y que sepamos qué pasó, y quién se llevó los elementos, y porque, porque sí debo confesarle que deja muchas dudas y un mal sabor de boca que cuando se anuncian inspecciones a la presidencia, desaparezcan ese tipo de elementos. Y usted entenderá, obviamente, que ahí se generan una serie de conjeturas. Sí, claro, es apenas normal, y para mí, pues, no es nada cómodo tampoco. Yo tengo una hoja de vida hasta ahora sin tacha, y quiero seguir con ella. Doctora Munera, gracias por atendernos y explicarnos lo que pasó. Bueno, que esté muy bien, y gracias. Siete, seis minutos, Felipe, en cualquier caso muy extraño el episodio, pero la doctora Luz María Munera, que le recibe el chicharrón a Sandra Ortiz, que hoy está investigada por la Fiscalía por el escándalo de gestión de riesgo, sí llama la atención en muchas cosas, entre otras porque vamos conociendo a quién pertenecía a cada elemento, se demoraron en reportarle a ella. Felipe, no está para nada claro el episodio, pero sí hay alguna luz. No, es que no hay claridad, pero fíjese que me pareció sensata la doctora Ortiz, tranquila, sensata, no le noté, digamos, sesgo, y pues ella encontró un problema, y hizo bien en denunciarlo, ¿qué más podía hacer? La doctora Munera, dice usted, Felipe. La doctora Munera, perdón. Luz María Munera, alta consejera presidencial para las regiones. Por supuesto, ella está poniendo la cara por algo que no fue su responsabilidad, ella llegó y encontró el asunto. Los dos asesores que se fueron, Ricardo Castiblanco y Diana Carolina Durán, trabajaron con su antecesora Sandra Ortiz, Héctor, y aquí lo que termina haciendo la doctora Munera es poniendo la cara en medio de una situación que resulta bastante incómoda y que le termina de meter ingredientes extraños al episodio. Sí, sí, y está haciendo bien, como dice Felipe, la doctora Munera, pues en tratar de informar al menos lo que encontró, y bueno, ahora pues le corresponde a las autoridades, a la propia seguridad de Palacio, ¿no? Porque, por ejemplo, traslade usted este caso a la pérdida del dinero que perdió Laura Sarabia en su vivienda y el operativo que se armó, digamos, justificado en la idea de que había un problema de seguridad que podía afectar la seguridad de la Presidencia de la República. Y bueno, este sí que es uno, y ahí me imagino que la Oficina de Seguridad de la Presidencia está también adelantando, viendo las cámaras para ver quién entra a una oficina, qué horas, si alguien sale con ese computador en la mano o no. En fin, hay unas maneras de investigar que tampoco son tan difíciles porque la situación de seguridad de Palacio, pues es una seguridad robusta, digamos. Hay cámaras, hay registros de entrada, de salida. Entonces, no debería ser tan difícil poder identificar quién al menos pudo haber tenido acceso a la oficina donde estaba el computador, al menos eso. Y después, pues ver si esa misma persona, pues eventualmente sustrajo el disco, en fin. Yo sí espero que estas investigaciones puedan avanzar, pero sobre todo avanzar rápido. Ya hay algún alivio de que la Fiscalía tomó unas decisiones de iniciar una investigación preliminar y esperemos que haya ido haciendo un trabajo silencioso de recopilación de pruebas porque hay muchas y va a pasar lo que pasó con estas, que si no se ponen en custodia rápido, se pierden. Sí, fíjese Héctor, siete, diez minutos, que esto es importante porque está ocurriendo en medio de lo que significan los ruidos por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Se han mencionado, por supuesto, varios congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. El presidente Petro anoche defendió al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Era lógico, era natural. Y esta mañana se conoce la defensa que hace la representante de la Cámara, Karen Manrique de Arauca, de sus gestiones. Y van en la línea de lo que dijo el presidente Gustavo Petro, de que son gestiones parlamentarias. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, oyentes, buenos días. Es cierto, apareció la representante Karen Manrique, que es la mencionada por Olmedo López y por Schneider Pinilla en todo el escándalo de corrupción. Ella, que según reveló Noticias Caracol, hizo toda la gestión parlamentaria alrededor de contratos para Saravena Arauca, que son contratos que Olmedo López después relaciona con la intención del gobierno de darle plata vía contratos a la guerrilla del ELN. Ella está en la lista de parlamentarios involucrados en este escándalo y acaba de responder. Su primera respuesta es un video en sus redes sociales. En Twitter tiene cinco minutos, bueno, casi seis, explicando, dando su respuesta a este caso. Lo primero que dice y que recuerda es que ella llegó al Congreso para representar a las víctimas, que lo hizo por la curul de víctimas del departamento de Arauca, que el compromiso desde que llegó a esa curul es buscar soluciones, que no sea vergüenza de apoyar al presidente Petro desde campaña. Y, ojo, Ricardo, dice que la metieron en este escándalo por eso, por apoyar al presidente Petro y porque estamos muy cerca, apenas a horas de que se escojan las nuevas mesas directivas a propósito de la nueva legislatura. Dice que todo lo de Olmedo López y Schneider Pinilla es una infamia, que lo que busca es desprestigiarla, que su nombre es su único capital. Pero vámonos a las acusaciones de fondos. Si ella presionó, pidió contratos, los tramitó, escogió quién iba a ser el contratista, que es la denuncia de fondo de Olmedo López, pues ella primero lo que dice es que sí visitó la Unidad de Gestión del Riesgo, pero no para corrupción. Escuchemos. He realizado visitas a diversas entidades, incluida la ONG RD. Es importante precisar que estas visitas han estado orientadas a adelantar acciones que permitan satisfacer las necesidades de la comunidad, que represento enmarcada en mi función como congresista. Hasta allí ha llegado mi interacción. La forma como las entidades abordan o plantean la solución a esas necesidades de las comunidades se sale de mis competencias, excepto para el ejercicio del control político. Y dice Ricardo, no una, no dos, tres veces en ese video, que ella no tiene la competencia de ver cómo las entidades contratan, que sí fue a la Unidad de Gestión del Riesgo, pero que también ha hecho reuniones con embajadores, con alcaldes, con ministros, incluido el de Hacienda, el ministro Bonilla, y que eso no es corrupción, que eso se llama gestión parlamentaria, y que es una gestión en favor de su departamento, del departamento de Arauca. Es importante señalar también que como legisladora no soy ordenadora del gasto. Realicé unas gestiones para lograr la atención prioritaria a las necesidades de las comunidades víctimas. ¿Con quién, cómo y cuándo se contrata? Se sale de mi labor y de mi conocimiento, teniendo en cuenta lo anterior, y debido a las quejas de las comunidades, porque no se están materializando las acciones que habíamos realizado desde esta curul, estábamos realizando actividades de ejercicio del control político. De ello, reposa constancia en las diversas intervenciones realizadas ante la plenaria de Cámara de Representantes. Ricardo, así como se escuchó la versión de Olmedo López ante la Corte, incluso la de Sneyder Pinilla, pues hay que escuchar también esta. Es Karen Manrique, la representante por curul de paz desde el Arauca. Déjeme darle los tres datos finales de esta versión y de esta defensa que ella hace de su nombre en redes sociales. Dice que la relacionan y que quieren meterla en la idea de que buscaban contratos para el ELN por ser de Arauca, que la estigmatizan por venir del departamento donde hay fuerte presencia de esa guerrilla. Que Olmedo López lo que necesita es un acuerdo con la Fiscalía y que por eso se está inventando pruebas e involucrados. Y por último, que ella va a revisar con sus abogados las veces que la mencionan para limpiar su nombre y luego ir ante la justicia, dejando sobre la mesa entonces el debate en el que ya nos metía desde anoche el presidente Petro. Si esto es corrupción o gestión parlamentaria. Es que ese es el punto, Camila. Gracias, porque el presidente Petro toma como tesis la que aquí esgrimieron ayer Héctor Riveros y Álvaro Forero y es que no se puede tener tal claridad hoy o al menos no definitiva sobre si lo que hace el ministro Ricardo Bonilla es gestión parlamentaria, pedir que se les aprueben unos proyectos que necesitan los municipios o departamentos de los congresistas algo que el presidente Petro decía han hecho desde hace 200 años todos los gobiernos o si aquí puede eventualmente existir una corrupción y un eventual interés indebido en la celebración de contratos, Aurelio. Esa es la gran pregunta y lo que tendrá que definir la justicia. En su opinión aquí, ¿hay gestión parlamentaria o puede haber corrupción? Pues mire, si uno toma, Ricardo, los elementos que dio Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia. O sea, eso no fue en una emisora, ni fue en un periódico, ni fue en un boletín, ni en un TikTok. Eso fue ante la Corte Suprema de Justicia y dijo dos cosas respecto a la representante Manrique. La primera cosa es que ella le escribió con su mismo puño y letra en la libreta de Olmedo López, una libreta que dice él tenerla muy bien guardada, los distintos contratos, no sólo los de Arauca, le escribió también el de Cotorra y le escribió también el de Carmen de Bolívar y le escribió las diligencias que había que hacer con los distintos congresistas, ella misma lo escribió con su puño y letra. Y complementando, también basado en la estructura que describía Olmedo López, de que se trata de unos recursos que le llegan a la unidad de gestión de riesgo. Esos recursos se direccionan a unos contratos que los congresistas piden ubicar en distintos sitios y agrega Olmedo López que una vez llegaran los contratos a estos sitios que se justificaban además con desastres que no existían, se busca el contratista que le entrega la palada al gestor o promotor del contrato. Y esto además tampoco es nuevo, es decir, aquí ya ha habido congresistas en Colombia en otros gobiernos condenados por esas mismas maniobras, por esas mismas picardías. Entonces, pues, por supuesto que lo que tiene que aclarar la Fiscalía y la Corte Suprema, en el caso de los congresistas, es si cabe más la palabra de la doctora Manrique o cabe más la palabra de Olmedo López y quién tiene las pruebas para definir la sentencia que haya lugar. 7, 17 minutos. Quiero preguntar a los oyentes en nuestra cuenta arroba blu radio co si consideran que lo que está haciendo el ministro Ricardo Bonilla según los chats de Sneijder Pinilla y según la declaración de Olmedo López, es gestión parlamentaria o si considera que puede haber eventualmente un acto de corrupción. Luis Ernesto. Ricardo, es cierto que todos los parlamentarios de todos los gobiernos, en todos los gobiernos de Colombia hacen gestión por su departamento y eso no hay que satanizarlo. Y gestión consiste en decir, mire, el presupuesto general de nación y en un país profundamente centralista como el Colombia debe asignar partidas presupuestales para construir un puente, para construir un hospital, para construir una vía en un departamento y que el representante de la Cámara del departamento que sea vaya a donde el ministro de Transporte, a donde el ministro de Hacienda y busque a lo largo de su gestión que eso se concrete, ahí no hay corrupción. Pero, y eso no se puede satanizar, porque eso no pasa únicamente en Colombia, sino pasa en el mundo entero, en cualquier sistema parlamentario. Pero donde sí tenemos que tener la lupa puesta es en algo que revelan los chats de Schneider Pinilla y yo creo que no podemos desconocer. Y es que él dice, cuando habla de estos tres municipios a donde se están destinando recursos, no para hacer vías, para mitigar riesgos, ¿qué quiere decir esto? Que pudo haber un deslizamiento, que hay un derrumbe, que hay una inundación. Para eso es la plata de la unidad de gestión de riesgos. Y nos revelan los chats de Schneider Pinilla y nos revelan los chats de Schneider Pinilla que la demora se debe que no había ninguna emergencia, que tuvieron que crear una emergencia, que apareciera por los chats que lo que hubo fue una ficción sobre una emergencia que no existía para poder justificar el traslado de recursos de la nación para una mitigación de riesgo, para una obra. Y ahí, cuando eso pasa, así no haya habido ningún contrato firmado, porque evidentemente no se firmó ningún contrato, como lo ha dicho el mismo presidente de la República, pero eso no puede llevar a la audiencia a confundirse. El que no se haya firmado un contrato no quiere decir que no haya habido un interés indebido en que se celebrara ese contrato, porque lo indebido consiste esencialmente en que están destinando plata de la nación, no con un criterio técnico de aquí hubo un derrumbe, aquí hubo un deslizamiento, aquí hay que hacer, por ejemplo, como en La Mojana, hay una inundación, hay que hacer algo. No, 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 están mandándolo a unos municipios con un criterio político, con un criterio de que voten en la Comisión de Crédito Público. Son congresistas que integran la Comisión de Crédito Público. En los chats que revela Schneider Pinilla muestra cómo el asesor insiste constantemente y dice oiga, se nos van a caer los créditos de la nación. Claro que los créditos de la nación son importantes, como lo dice el presidente, pero uno no puede conseguir los créditos de la nación cogiendo plata del riesgo de la gente, mandándola a municipios donde no se necesita porque hay un congresista amigo, entre comillas, que vota. Ahí, a mi modo de ver, hay un indiscutible interés. Siete, veinte minutos, Mara Consuelo. ¿Sabe que de lo que dijo anoche el presidente también puedo concluir cuál va a ser la defensa del gobierno eventualmente en estados judiciales? Y es decir que como no se giraron los recursos, no hay delito. No se perfecciona. En el caso del ELN, por ejemplo, dice yo evité que giraran la plata, lo cual no quiere decir que no hubiera existido la intención de girar la plata. Claro, y sabemos que el interés indebido se perfecciona es precisamente demostrando que aunque no se haya hecho el contrato, sí se dio la intención. Yo creo que la diferencia entre gestión parlamentaria, Ricardo, y que esto tenga un manto de duda y exista una presunción de que se haya cometido un delito, radica en tres puntos muy claros. El primero, que se hubiera dado la asignación de la plata antes de la declaratoria de la emergencia, como lo mencionaba Luis Ernesto. Creo que eso es clarísimamente anómalo y el orden de los factores aquí sí altera el producto, porque es que usted no puede andar diciendo de antemano asignó la plata si no tiene claro que ese municipio es digno de recibir los recursos por la razón de ser y la procedencia de los recursos dentro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Lo segundo es que haya un interés en quiénes son los contratistas. ¿Por qué habrían de interesarse en los contratistas si no es porque tienen un acuerdo previo de una corruptela con los contratistas ya conversados? O sea, definir el contratista de antemano también genera un manto de duda muy grande. Y lo tercero, la transaccionalidad de los votos. Ahí están los tres elementos en los que yo creo que hay una grandísima diferencia entre una gestión parlamentaria en pro de las regiones, en pro de los departamentos, de las comunidades que votaron por ellos y un acto de corrupción o por lo menos que genera muchas dudas. ¿Sabe que coinciden, por ejemplo, en fechas la premura y el afán del ministro Bonilla porque se adjudiquen esos contratos específicamente en esos municipios y a esas personas con la aprobación en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público de empréstitos internacionales de Colombia? Entre otras cosas, eso lo tendrá que mirar la justicia para determinar si hay o no un delito en ese caso. Claro, claro, porque hay unos congresistas presionándolo. Hay unos congresistas diciéndole cuando él llega al Congreso que el gobierno viene a pedir el apoyo y en cambio nosotros pedimos nuestros proyectos y nadie nos atiende y no los gestionan y nos toman del pelo y tal. Eso es lo que suele pasar en el Congreso. Yo vuelvo a correr el riesgo aquí de que algunos de ustedes insinúen que es que yo estoy metido en actos de corrupción o que soy una especie de cómplice de los corruptos como lo han insinuado en estos dos días por tratar de explicar, digamos, cómo funcionan estas cosas en el Congreso y en el gobierno. Y me alegra mucho, además, que Aurelio que ayer se ufanaba de no conocer el funcionamiento del clientelismo en Colombia haya tomado la tarde de ayer para leer un poquito de cómo funciona eso porque eso no es tan difícil. Digamos, hay unos libros escritos hace rato de cómo funcionan esos. Hay uno sencillito de 100 páginas que se llama El Dulce Poder que lo editó La Silla Vacía con base en sus reportajes periodísticos en el que explica perfectamente el funcionamiento de eso y no pues en este gobierno. Ese libro creo que es del año 2016. Tal vez registraba un poco la relación entre el gobierno y el Congreso del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y el otro es un clásico de la ciencia política de Colombia que se llama Clientelismo que escribió el profesor Pacho Leal con Andrés Dávila, ladrón de Guevara, hace por lo menos 35 años, que era el caso de Clientelismo de un excongresista liberal que se llamaba Tiberio Villarreal y pues que explica todo esto que es bastante parecido insisto en ello o nuevamente insisto corriendo el riesgo de que se me acuse de lo que sea insisto en ello que es bastante parecido a lo que Olmedo López describía. Y ahí las preguntas digamos es ¿quiénes son los responsables de qué? Porque pues que este tipo de gestiones terminan en actos de corrupción es bastante probable y es casi seguro digamos en muchos de los casos terminan en actos de corrupción. Que los ministros suelen ceder a la presión parlamentaria pidiéndole a funcionarios de otras entidades que atiendan las solicitudes de gestión de los congresistas pues eso es también normal digamos. La pregunta es si el ministro sabía o a ciencia y paciencia consentía que esos recursos que finalmente iban a terminar en la tesorería de algún municipio porque entre otras cosas aquí en todos los tres casos estamos hablando de recursos que se le giran a un alcalde y que ese alcalde es el que tiene que hacer las gestiones es decir intervienen en la cadena como 15 personas y la pregunta es si el ministro en particular sabía insisto o consentía que esos recursos terminaran o efectivamente es que terminan en el bolsillo de alguien y no se hace la obra o lo que fuera esa es la pregunta lo que pasa es que esto es a cambio de un voto y ahí está el delito y además el delito se inventaron se inventaron la emergencia permítame un segundo más allá de lo que no se la inventó el ministro Bonilla no un segundo Héctor pero es que aquí hay dos cosas distintas antes de que Daniel Aurelio todos me están levantando la mano pero aquí hay dos elementos distintos uno espero que Aurelio no sea para acusarme de corrupto pero bueno no tranquilo ya pasamos pasamos la página mire y creo que nunca lo acusó de corrupto espero que esas asperezas queden limadas pero le decía Héctor aquí yo veo dos escenarios uno es el escenario macro en el que es cierto esto no ocurre solo en este gobierno y no se lo inventaron el presidente Petro Noche lo dijo y lo justificó esto pasa hace 200 años lo que pasa es que cuando usted a cambio de un voto termina aprobando un proyecto sin tener la suficiente previsión es decir la transacción está ahí la transacción está ahí a cambio de un voto usted entrega un contrato eso no es un delito Héctor otra cosa es lo que hagan con la plata en el terreno en el territorio es otro delito pero aquí cambiar votos por contratos no es un delito yo le acabo de describir Ricardo lo que ocurre en la vida de verdad en este tipo de casos el ministro llega a la comisión interparlamentaria o a cualquier comisión del congreso a pedir pues que voten en favor del proyecto que él esté presentando o de la solicitud que esté haciendo y la respuesta de los congresistas o al menos de algunos suele ser pero ministro usted viene aquí a pedir el apoyo nuestro y en cambio nosotros presentamos unos proyectos en tal sitio en el ministerio tal en la entidad tal y allá nadie nos atiende y nadie nos resuelve y tal ¿qué hace el ministro? este y cualquiera otro pregunta por esa solicitud coge el teléfono y le escribe al director de la entidad a decirle ¿en qué va este tema? ¿por qué no lo han atendido? ¿qué es lo que ha pasado? eso es lo que suele pasar si eso es un delito ese delito lo cometen todos los ministros todos los días si eso es un delito ese delito es permanente el cuadro de los contratos viene de la presidencia de la república el cuadro se lo entrega Jaime Ramírez Cobo a Almedo López claro porque los congresistas le dijeron al ministro y a las personas que trabajan con ellos en el apoyo de la gestión legislativa es mire es que necesitamos que se gestionen estos proyectos estos proyectos en particular el ministro el ministro Bonilla el ministro Bonilla no es el que se inventa la emergencia si puede que se la inventaron como se dice el ministro Bonilla no es el que lo hace lo hace un alcalde un alcalde mire usted de la dimensión de lo que estamos hablando el delito de la falsedad para tratar de robarse esos recursos lo comete un alcalde que expide un decreto y dice que hay una emergencia sin haberla pero entre otras cosas déjeme decir déjeme terminar con un par de cositas el que promueve el que promueve el delito y ya para que Aurelio nos acompañe porque porque nos hemos extendido bastante Héctor el delito lo promueve Schneider Pinilla porque el gobierno le dice a como dé lugar a como dé lugar entregue ese dinero no me importa lo que tenga que hacer y entonces resulta que en esos tres municipios no hay emergencia y entonces Pinilla tiene que decirles pero señores declaren la emergencia porque sin esa emergencia yo no les puedo desembolsar los 92 mil millones de pesos claro yo le insisto yo le insisto ese delito pudo haber existido pero digamos que esté involucrado el ministro Bonilla pues no está aprobado el ministro Bonilla no parece hasta ahora no hay ninguna prueba que haya dicho bueno invéntense la emergencia o alguna cosa hagan pero entre otras cosas solo déjeme hacer una última aclaración Ricardo para permitir que los demás intervengan tal vez la gestión más importante de la unidad de gestión de riesgo no es atender la emergencia sino prevenirla entonces buena parte del tema de que es que no había emergencia pues no había emergencia la unidad de gestión de riesgo en el 80% de sus proyectos financia proyectos de prevención de emergencia no de atención de emergencia pero el que dice que necesitan declarar la emergencia y pide que declaren la emergencia es Nader Pinilla para poder desembolsar la plata pero lo digo es porque aquí se ha dicho que en general uy cómo fueron a dar plata si no había emergencia es que la unidad de gestión de riesgo suele dar plata para prevenir la emergencia pero Héctor ahí también hay que focalizar la plata porque la plata no alcanza para prevenir en todas partes sino en donde hay criterios yo no estoy defendiendo yo no estoy defendiendo este procedimiento aquí evidentemente hay un procedimiento clientelista y el clientelismo consiste en la transacción de favores por apoyo en mi opinión eso es un delito y si lo han hecho todos pues todos debían estar aquí hay una acción de clientelismo y la acción de clientelismo supone mala adjudicación de recursos públicos que es el reclamo que con razón hace María Consuelo mala adjudicación de recursos públicos porque normalmente los recursos públicos en Colombia Héctor no se adjudican con criterios de carácter técnico sino con criterios de carácter político cuando un presidente cuando un presidente visita una región y alguien le pide mire presidente que hay que hacer tal cosa que hay que pavimentar tal vía tal y el presidente en medio del discurso dice si pavimenten la vía nadie sabe en ese momento si hay un estudio que indique que eso es prioritario en vez de hacer el hospital o la escuela o lo que sea desgraciadamente la asignación de recursos públicos en Colombia se hace así Aurelio 731 mi opinión eso es un delito y que lo hayan hecho otros gobiernos o todos los gobiernos como justificó anoche el presidente de la república no quiere decir que no esté eventualmente cometiendo un delito suministro de hacienda tendrá que determinar la justicia Aurelio gracias Ricardo si algo ha caracterizado el debate en Blue Radio es que no hemos sido mañosos en esos 12 años y mañosos quiero decir que no le imputo al contradictor cosas que no ha dicho para tratar de ganar el argumento que es exactamente lo que hace Héctor Riveros en esta mañana es decir que yo le dije corrupto o insinué que era corrupto para callarme ni lo uno ni lo otro ni se lo dije ni me va a callar y no me va a callar porque aquí es evidente que hay un gobierno comprando votos en la comisión interparlamentaria de crédito público a través de asignar contratos algo que considera Riveros que es muy legal y que es simplemente del trámito del ejercicio parlamentario que no debería hacerlo ni ayer ni hoy ni nunca eso no debería estar en la función parlamentaria es más no está ni siquiera cojamos la constitución yo soy el ingeniero Héctor es el constitucionalista cojamos en la constitucionalista y la constitución dice son funciones de los parlamentarios ir a buscar contratos para resolver problemas en las regiones hasta donde yo sé eso no dicen las funciones parlamentarias entonces en las funciones esa sí fue la que leí ayer esa constitución sí leí ayer yo no me puse a leer el poco de ensayos que Héctor cita ni además me voy a volver a poder oír la grabación de lo que dijo que es otro ensayo más fue su intervención sobre la justificación del clientelismo en Colombia no el clientelismo de por sí es corrupto está en las funciones de los parlamentarios está en la función de los congresistas cuando la constitución estipula las funciones de parlamentarios de representantes a la Cámara de Senadores dice papel de los congresistas es votar a cambio de que le den contratos los ministros o los funcionarios de las distintas instituciones hasta donde yo sé eso no es entonces digamos que lo primero es que eso no está en las funciones parlamentarias que en Colombia lo volvieron función y lo acolitan Petro, Riveros, etcétera pues bueno allá ellos pero no están las funciones constitucionales establecidas y en segundo lugar Olmedo López lo explicó porque es que yo no me leía ayer ningún libro yo lo que volví fue a ver los chats del muy buen trabajo que hicieron nuestros compañeros de Noticias Caracol y que no creo que se deba demeritar lo que yo vi fue los chats donde el mismo ministro Bonilla le dice al señor Schneider que hubo pues de los contratos que hubo de los contratos y yo entiendo que eso era más o menos parecido a Teodolindo se acuerdan de Teodolindo las notarías entonces no resulta que Teodolindo votó el articulito a cambio de una notaría pero eso está bien que está muy bien que la señora que votó en Barranca Bermeja para que le dieran un cargo en el seguro social y atendieran cosas en Barranca Bermeja y votó el articulito Gidis Medina esa también actúa en esa misma función es que por el roto que está abriendo Riveros y Petro por ese descosido se hace un roto y una tronera que permiten todo por ahí se va Andrés Felipe Arias por ahí se va Sabas Pretel por ahí se va Diego Palacio claro y qué pena yo no estoy dispuesto a darle el visto bueno a eso yo no estoy dispuesto si hay aquí en esta mesa quien le dé el visto bueno a eso que lo haga a ciencia y conciencia yo no le doy el visto bueno que nadie en esta mesa Aurelio le está dando el visto bueno a esas prácticas Daniel 735 minutos Ricardo Ricardo mire los que han tratado de defender al gobierno casi que una cosa indefendible es con dos argumentos primero los contratos no se firmaron esos tres contratos no se firmaron la razón por la que no se firmaron es que estalló el escándalo de los carrotanques y se prendió la lupa y el radar sobre lo que se estaba haciendo en la unidad nacional de gestión de riesgo por eso no se firmaron los contratos otra historia sería que hoy estuviéramos viendo que no que alguien desde el gobierno dijo no se bloquean esos contratos porque vemos que hay unas prácticas clientelistas que este gobierno no tolera y esa no fue la razón la razón fue que estalló el escándalo de la unidad de gestión de riesgo y por eso no se terminaron firmando esos contratos y segundo por mucho menos terminaron en la cárcel varios ministros que usted acaba de mencionar por repartir contratos entregar puestos etcétera a cambio de votos en el congreso entonces esa condescendencia que vemos que esto es una práctica normal que siempre ha ocurrido etcétera ojalá entonces la hubieran tenido en el pasado con otras personas que si terminaron pagando penas de prisión largas bastante largas por prácticas exactamente iguales o menores de lo que estamos viendo ahorita entonces digamos dar volteretas argumentativas para decir que como esto pasaba antes y ahorita está pasando entonces no tenemos que hacer nada no antes pasaba y terminaron ministros en la cárcel entonces la pregunta es la que usted hacía ayer Ricardo las acciones de la fiscalía ya por lo menos anoche entendimos que los están citando algunos ministros en interrogatorio ojalá estas investigaciones avancen porque esto no para imputando a Almedo López y a Sneijder Pinilla y al contratista que no recuerdo el nombre esto sigue y de ahí hay unos altísimos funcionarios del gobierno involucrados que presionaron con muchas suspicacias con muchas fechas que coinciden con municipios que coinciden para que se inventaran una tragedia que no había unos desastres naturales que no había en los municipios para comprar los votos de congresistas en el Congreso para asignar unos recursos presupuestales y esto debería ir hasta sus máximas consecuencias si se demuestra que el ministro de Hacienda que el ministro de Hacienda es cómplice en un en un crimen que sabía que el destino de todo este contratación y traslados presupuestales era para para cometer un crimen pues tiene responsabilidades cómplice y lo demostrará la justicia esto solo lo puede hacer la justicia solo lo puede hacer uno simplemente leyendo un mensaje que dice que no se ha hecho la gestión y una asesora diciendo aquí me dicen que tienen parado todo porque no mueven esto esto pasa todos los días en el estado esto no es defensa del gobierno de Petro ni volteretas argumentales porque una cosa es que haya un delito y otra cosa es que por volver todo simplemente Petro o no Petro este problema del clientelismo viene sucediendo hace muchos años en las elecciones pasadas yo me acuerdo que trataba de diferenciar los candidatos presidenciales que recibían apoyo de ese clientelismo corrupto y los que no y me decían que no que eso no importaba que un candidato podía llenarse de todos los bandidos apoyándolo y eso no importaba porque así funcionaba todo entonces este es un problema estructural de fondo hay una línea delgada entre lo que pasa en los congresos que es gobiernos que tratan de complacer a congresistas poderosos para que no les bloqueen iniciativas parlamentares importantes y otras cuando ya se llama lo que ustedes dicen comprar congresistas todo gobierno vive en la función de presionar congresistas con argumentos compuestos y lo que se llama contratos que es con asignaciones presupuestales detalladas para ciertas regiones donde los parlamentarios tienen un interés en este caso pues se habla de emergencias y eso le facilita mucho a los congresistas presionar al gobierno diciendo aquí hay una emergencia y las instituciones nos están moviendo rápido ministro ayúdeme a que eso se tramita y los ministros empujando a las entidades diciendo hombre tengo parado los créditos de la nación que son fundamentales para que el estado funcione por cuenta de que me dicen que ustedes allá no han suscrito un contrato aquí hubo el contrato entonces es cierto que en la unidad de riesgo se han cometido unos delitos graves pero no es lo mismo una gestión que entregarle maletas a un congresista entonces hay que tratar de hacer esa línea porque si no se termina volviendo un mundo donde da lo mismo hacer gestión que ser un bandido y por unos chats no se puede llegar a semejantes conclusiones que el ministro de Hacienda tiene que dar explicaciones claro si la justicia aprueba que él sabía que todas esas gestiones era para cometer delitos pues se tiene que ir para la cárcel si no no 740 si señor tiene toda la razón me está recordando un oyente Luis Ernesto para finalizar porque tengo más noticias hay información desde Venezuela vamos a hablar de los Juegos Olímpicos hay mucha información en desarrollo hasta ahora pero me está recordando un oyente la condena contra Gidis Medina y Teodolindo Avendaño porque recibieron notaría recibieron puestos a cambio de el voto por la reelección del expresidente Álvaro Uribe miren lo que dice la sentencia en ese momento Luis Ernesto claro que el señor Avendaño Castellanos refiriéndose al doctor Teodolindo Avendaño ya fallecido podía tomar la decisión soberana en ese momento representante a la Cámara por el Valle del Cauca podía tomar la decisión soberana de votar a favor o en contra de esa iniciativa eso no admite discusión hablando de la reelección presidencial lo que sucede es que su cambio repentino de postura frente al tema vinculado al compromiso previo de apoyar el archivo del proyecto ha servido como hecho indicador de los compromisos previos adquiridos con anterioridad ahí se materializa el cohecho en el caso de Teodolindo yo creo que hay que diferenciar y yo estoy en esto con Héctor y con Álvaro y es no podemos convertir el hecho de que un congresista haga gestión por llevar una vía a su departamento en un acto de corrupción y puede que a uno le guste a uno ese sistema de priorización puede que uno pudiera hacer un mapa de donde se necesitan vías y con ese criterio se distribuiera la plata puede que eso fuera lo mejor pero así no funciona no en Colombia en ningún país del mundo que tiene democracia porque el que gana las elecciones el que vota en el congreso puede hacer mejor gestión por su departamento que el que no pero dicho esto no podemos tampoco ser indiferentes a un hecho innegable ¿por qué escogen esos departamentos? ¿por qué escogen esos proyectos? porque están sentados en una comisión que es importante para el Ministerio de Hacienda que es la Comisión de Crédito Público segundo ¿por qué escogen mandarnos una vía o un hospital? porque si manda una vía o un hospital pues no están exentos de la ley 80 tienen que hacer licitaciones ¿por qué escogen la unidad de gestión del riesgo? aunque no haya riesgo ¿por qué fabrican aparentemente un riesgo que no existía? porque en la unidad de gestión del riesgo los recursos se entregan con contratación directa después de un proceso mucho más abreviado que el de la ley 80 y seguramente y como lo han demostrado las investigaciones eso es utilizado por corrupción entonces no juntemos las cosas si hay muchos indicios de algo irregular y que yo que he defendido el gobierno en esta mesa pues no puedo desconocer 7.42 minutos la encuesta el sondeo mejor porque no es encuesta el sondeo a esta hora de la pregunta que hicimos en nuestras redes sociales tiene los siguientes resultados considera que la labor del ministro de Hacienda es gestión parlamentaria o posible corrupción posible corrupción 91% gestión parlamentaria 9% la justicia María Camila la justicia Felipe tendrá la última palabra la justicia que ya abrió una investigación preliminar Ricardo pero fíjese que apelando a los hechos históricos yo tiendo a respetar la presunción de inocencia por supuesto del ministro Bonilla pero los chats son un indicador de hacia dónde va o cómo caza cada una de las piezas del rompecabeza mirando por supuesto la declaración del señor Olmedo López y me acuerdo por supuesto del famoso episodio se acuerda cuando Yidis Medina dijo que el expresidente Álvaro Uribe se le arrodilló en un baño para pedirle que votara a favor de la reelección ¿por qué le creemos a unos y a otros no? aquí hay chats y hay por supuesto declaraciones de Olmedo López que no era un hombre de oposición era un hombre y sacó en la Corte Suprema de Justicia su credencial del M-19 un hombre del pacto histórico un hombre de izquierda será la justicia la que determine Felipe y acuérdense en el caso de Yidis por mucho menos acabó condenado el ministro Sabas Pretel es que Felipe por mucho menos si yo estoy diciendo que el doctor Bonilla sea un criminal porque yo también como María Camila pues asumo que hay una presunción de inocencia pero por mucho menos acabó Sabas en la cárcel es que ahí está el tema Felipe y no se ha podido delimitar y veremos cómo actúa la justicia la delgadísima línea que existe entre la gestión parlamentaria y cuando eso pasa a ser un delito cuando eso pasa a ser corrupción 7.44 ya regresamos vamos a Venezuela a nueve días de elecciones se calienta aún más el ambiente político vamos a hablar de los Juegos Olímpicos y de las fallas informáticas en el mundo Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio punto com Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa 2.4% lo que creció la economía colombiana en el mes de mayo según el índice de seguimiento del DANE que le toma el pulso al latir económico en el corto plazo y que ayer publicó los resultados para el quinto mes del año resultados bastante dulces para algunos pero también bastante amargos para otros muchos tantos entre los bienaventurados sector público agricultura y minas vedettes de la película y jalonadores de la medición general con un crecimiento del 4.6% en mayo para las actividades primarias es decir aquellas que aprovechan los recursos naturales como agricultura ganadería caza pesca o explotación de minas y de canteras una película exactamente opuesta a la que continúan protagonizando manufactura industria y construcción que siguen en mala racha con una contracción en mayo del 2.95% y que ya casi completan dos años de no levantar cabeza sin un plan de reactivación a la fecha acaba de hablar el CEO de CrowdStrike la empresa de seguridad cibernética que ha sido responsable del apagón informático en todo el mundo confirma que efectivamente su software fue el que provocó las fallas en todo el mundo a quienes son usuarios de la nube de Microsoft Enrique Rodríguez se llama George Kurtz y acaba de hacer unas declaraciones o acaba de conceder de hecho una entrevista al programa Today de la cadena de televisión estadounidense ABC y allí efectivamente ha confirmado que la actualización de su software de seguridad es la que ha provocado este incidente informático que afecta ahora mismo a todo el mundo De hecho por lo que apunta en esa misma entrevista en el momento en que distribuyeron esa actualización se dieron cuenta que generaba ese conflicto con los sistemas operativos de Microsoft y provocaba el bloqueo de los equipos y procedieron a retirarla lo antes posible así que si no se hubieran dado cuenta en el momento y siempre según la versión que aporta esta parte que es interesada en todo este asunto parece que los daños han sido menores de lo que podían haber sido si esta versión se hubiera extendido por más ordenadores en todo caso algunos medios de comunicación apuntan a que la situación tiende a mejorar por ejemplo hablaba un experto informático en la radio televisión pública británica la BBC desde Australia señalando que allí empieza la situación a normalizarse aquí en el aeropuerto de Madrid Barajas que ha sido el más afectado por esta caída de los sistemas informáticos los pasajeros que se encuentran allí señalan que algunas compañías como Iberia están comenzando a volver a operar con cierta normalidad pero se siguen viendo enormes multitudes en ese aeropuerto además en un día particularmente complicado recordemos que estamos en pleno verano y el viernes suele ser uno de los días de más tráfico aéreo puesto que muchas personas empiezan sus vacaciones en todo caso la afectación no solo está en los aeropuertos en los sistemas de transporte es totalmente transversal desde sistemas bancarios sanitarios los mencionados sistemas de transporte medios de comunicación en fin todo lo que necesite de un ordenador la nube de Microsoft para funcionar se ve ahora mismo afectado en mayor o menor medida sin embargo la situación como digo también la apuntan algunos medios españoles parecería estar normalizándose en las próximas horas a pesar de las dificultades que hay para rearmar buena parte de estos equipos que han quedado bloqueados como consecuencia de este conflicto entre el sistema de seguridad y el software de Microsoft Ricardo Enrique desde Estados Unidos me está confirmando un oyente afectado a esta hora entre otras cosas por el apagón informático que todos los vuelos internacionales de Spirit que vuela a Colombia de United que vuela a Colombia y de Southwest que no vuela a Colombia están cancelados por cuenta de esta falla informática los efectos siguen y seguramente durarán varios días y tardará tiempo en estabilizarse la situación 749 ya saludo al presidente del comité olímpico colombiano antes voy a Caracas Santiago Martínez endurece el tono Nicolás Maduro y acude incluso a groserías a palabras oeses en discursos desesperados a nueve días de las elecciones si Ricardo mire muy viral a esta hora un video de Nicolás Maduro dentro de una vivienda en una zona popular acá al oeste de Caracas donde habla pues de guerra civil de armas de lucha armada de otra etapa de la revolución entre otras cosas en referencia a lo que podría ocurrir si pierde la elección presidencial de este próximo 28 de julio de hecho en lo que parece una conversación distendida está maduro presentado en un mueble y en una casa hablando allí con esa familia y parte de su equipo dice él o recuerda más bien que hace nueve años cuando perdió la elección parlamentaria él evitó la salida a la calle de grupos armados que no querían aceptar ese resultado aquellas elecciones parlamentarias donde la oposición logró la mayoría y en ese momento enlaza con la elección de este próximo domingo y dice que sería inevitable esta vez que si la oposición gana él lo llama el fascismo pues pasaría a una revolución armada escuchemos yo no lo he dicho pero el día que perdimos la elección del 2015 yo evité una revolución armada el pueblo quería salir a las calles yo lo evité y llamé a la paz yo he evitado que haya una guerra civil aquí que si le decimos al pueblo a la fuerza armada y a la fuerza policial a la calle o sea habrá una revolución como lo en el siglo XX popular y armada será otra revolución sería inevitable si la derecha fascista llega al poder sería inevitable una revolución popular y armada esto repito pareciera ser una declaración filtrada por alguien que estaba allí y lo grabó ahora en público en una tarima pues igual hay un fuerte discurso de nuevo acusando a la oposición de tener un plan para sabotear la elección pero que ahora tendría apoyo internacional y eso genera fuertes insultos hacia varios presidentes del continente entre esos a Javier Milley el mandatario argentino quieren una hecatombe una tragedia para gritar suspensión de las elecciones y saldrían los gringos saldría el malparido de Milley saldría el novó a la derecha suspenda las elecciones yo les digo calma y cordura y llueva truene o relampague el 28 de julio habrá elecciones presidenciales en Venezuela nadie las va a sabotear por cierto Ricardo un dato importante de cara a esta campaña y es que a medianoche es decir la noche a medianoche venció el plazo para lo que son las sustituciones en el tarjetón electoral es decir cualquier decisión judicial o retiro o alianza de candidatos a partir de hoy no estaría reflejado ya en el tarjetón en otras palabras si aquel rumor que viene corriendo desde hace varios meses de que podrían anular la tarjeta de la mesa de la unidad finalmente se concreta o se hace oficial pues seguiría apareciendo allí esa opción pero no tendría validez si alguien votaría allí el 28 de julio Ricardo estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa El presidente Petro hacía una defensa sin titubeos la hizo ayer diciendo solamente sobre el ministro Ricardo Bonilla que es un hombre honesto y que no hace negocios para los ricos y como ya es costumbre atacando al anterior al gobierno del presidente Iván Duque de darle subsidios acusándolo de darle subsidio a los ricos para sentenciar que Bonilla salvó a Colombia de una catástrofe y así justificar el visto bueno de la Comisión Económica al cupo de endeudamiento donde coincidencialmente los congresistas Wadid Mansur Karen Manrique Julián Peinado y Liliana Vitar que están mencionados en el escándalo le dieron el visto bueno con su voto al gobierno del cambio en su discurso donde nuevamente parte el país entre ricos y pobres el presidente Petro defiende los tres contratos por 92 mil millones de pesos para Cotorra El Salado y Saravena con el argumento de que todos los gobiernos lo hacían o los congresistas lo habían hecho pero no menciona el presidente que en este caso se inventaron las emergencias para justificar el desembolso de esa plata 7.53 minutos de la mañana Medellín tiene 18 grados de temperatura atención atención hay una noticia urgente señoras y señores tendencia a nivel global bienvenida mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blu Radio usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros empezando Rosario y yo ahora que viene las olimpiadas de París 2024 estamos a días a horas de que inician los juegos Ricardo y hay más de 80 deportistas colombianos que van a llevar la bandera de nuestro país sin embargo la noticia en las últimas horas ha sido la tabla de incentivos que se traduce para todos los oyentes en la plata que le va a pagar el ministerio del deporte a quienes consigan una medalla de oro de plata o de bronce la queja de los deportistas es que si usted compara los incentivos de este año en el gobierno del presidente Petro con los incentivos de los anteriores Juegos Olímpicos que se hicieron en Tokio hay una disminución que no es menor Ricardo por ejemplo si usted compara ese momento con esta tabla de incentivos el que consiga una medalla de oro recibirá 31 millones de pesos menos si es de plata hasta 9 millones de pesos menos y si es de bronce 7.4 millones de pesos menos dice el ministerio del deporte que lo que ocurrió es que en Tokio los premios se subieron más de lo que se podía porque estábamos en pandemia y usted sabe que todo el mundo incluso los deportistas necesitaban una ayuda adicional y que este gobierno no podía nivelar esos incentivos a lo mismo de pandemia sin embargo hay ahí toda una polémica porque nuestros deportistas se entrenaron planearon y están luchando por unas medallas partiendo de esa que era la tabla que tenían de referencia pero ya es un hecho ya la firmó el ministerio del deporte 7.55 minutos el doctor Ciro Solano es el presidente del Comité Olímpico Colombiano doctor Solano buenos días buenos días Ricardo buenos días Camila buenos días a todos los oyentes de Blue Radio y bueno a sus órdenes ¿cómo están sorteando ustedes desde el Comité Olímpico Colombiano la molestia de los deportistas y de los de los entrenadores ante esta reducción en los en los premios ¿cómo se ha vivido en el mundo del deporte esta situación? bueno tuve la oportunidad de hablar con la señora ministra que es una ministra que proviene del sector deporte inicialmente convencional y posteriormente en el deporte paraolímpico o sea que tiene sensibilidad en estos temas porque ha trabajado toda su vida en este sector ella lo que me dice es que la resolución vigente es la del 2017 que es la que se está aplicando para Tokio se hizo una reforma pero provisional exclusivamente para los juegos de Tokio y seguramente en ese momento había un dinero adicional todo el mundo conoce el apretón fiscal del gobierno al ministerio del deporte le recortaron cuarenta mil millones en el sector que nos compete o sea posicionamiento entonces eso llevó a esa decisión pero ella está analizando el tema no es una decisión definitiva simplemente tenían que sacar esta resolución porque ya los juegos están a ocho días pero ella está analizando el tema y si puede conseguir los recursos hará una resolución adicional la verdad es yo le creo porque el sector ha sido golpeado con esta reducción y las dificultades se están presentando con el apretón fiscal incluso me dice que el año entrante la situación va a ser más difícil porque estos premios no se pagan este año se pagan con el presupuesto del año 2025 claro presidente solano eso significa que la plata que van a recibir los colombianos los deportistas que llevan la bandera de colombia a parís en estos juegos todavía depende de la decisión del gobierno y de si se resuelven los números en rojo que tiene en general el estado es así dependemos de que se encuentre más plata para que les den el incentivo que están reclamando bueno Camila están garantizados lo de la resolución del 2017 que creo que habla de 240 salarios mínimos en comparación con la de Tokio efectivamente son 14 salarios menos más o menos lo que usted dijo 31 millones de pesos pero ella dijo que iba a revisar el tema están revisando el tema es correcto están garantizados lo de la resolución del 2017 y está mirando porque esto es para el año entrante no es que se van a pagar apenas terminen los juegos la resolución es clara porque no tienen previsto estos recursos para el 2024 lo lógico y así ha venido operado siempre que es al año siguiente entonces ella en un acto de responsabilidad dijo que iba a analizar el tema y como todos los colombianos ella también quieren que se ganen mayor número de medallas no es que estos premios si se ganan serían más que justo para nuestros atletas luego no tiene nada que ver con las tijeras que saca y que pasa este este mismo instante el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y que obliga cada ministerio a recortar en 5.6% su presupuesto de inversión bueno seguramente para el aumento por eso ya ha tenido toda la responsabilidad y la cautela pero si se garantizan los premios de la resolución del 2017 o sea los 240 salarios mínimos para los que ganen medalla de oro y así sucesivamente y el recorte de pronto afecta pero ella quiere analizar la situación sino que ha tomado la cuestión con mucha responsabilidad les repito yo tuve la oportunidad de hablar el día de ayer con ella todos estos temas y otros temas que nos incumben sobre la delegación que va a estar en París en los Juegos Olímpicos Doctor Ciro ¿qué dicen los muchachos? ¿qué dicen los deportistas? al final la expectativa es no solamente y por supuesto la principal es competir ganar representar a Colombia pero si eso viene acompañado de 312 millones si se gana una medalla de oro pues obviamente que es un estímulo adicional con esa disminución de cerca de 30 millones frente a Tokio en esos casos ¿qué dicen los muchachos? ¿hay desazor? ¿hay tristeza? ¿o cómo lo han asumido? Ricardo le voy a decir la verdad ayer tu